Hola a todos, vamos a comenzar una nueva sesión de Vinyasa de Yoga Dinámico. Comenzamos sentados en una postura cómoda, estira tu espalda, relaja tus hombros, relaja brazos, apoya manos sobre muslos, sobre rodillas y vamos a acelerar los ojos. Vamos a disfrutar de este momento del día, del lugar en el que estamos, sentados en la esterilla. Quizá tenías tus dudas con respecto a llegar a este momento, pero estás ahí sentado, así que disfruta de tu práctica sin pensar en nada más. Simplemente nota cómo te encuentras, cómo te mueves con tu respiración. La respiración es nasal, inhala profundamente y exhala lentamente. Y vamos a fluir, vamos a movernos con nuestra respiración. Comenzamos con la cabeza, haciendo círculos, con ella por el lado derecho hacia atrás, inhalando. Y exhala por la izquierda al frente. Inhala atrás. Y exhala al frente. Inhala atrás. Y exhala al frente. Inhala. Y exhala. Y cambia de dirección. Inhala por el lado izquierdo atrás. Y exhala por el lado derecho al frente. Inhala atrás. Y exhala al frente. Inhala atrás. Y exhala. Inhala. Y para en el centro vamos a mover el pecho por el lado derecho hacia atrás, haciendo círculos. Y exhala por el lado izquierdo al frente. Y siente cómo está tu espalda, cómo sientes tus caderas, tus muslos. Vamos soltando y relajando poco a poco todo el cuerpo con cada movimiento, con cada respiración. Inhala atrás. Y exhala por el lado izquierdo atrás. Y exhala por el lado derecho al frente. Inhala atrás. Y exhala al frente. Inhala atrás. Y exhala. Para en el centro. Inhala atrás. Estira tu espalda. Lleva los brazos arriba. Estirando todo tu cuerpo. Y al exhalar, apoya tu mano derecha en el suelo. Estira el costado izquierdo. Mantén hombros relajados. Que no haya tensión. Vamos moviéndonos de manera suave, sin forzar. Creando espacio en todo el cuerpo. Inhala atrás. Inhala atrás. Y regresa al centro. Lleva los brazos arriba. Y exhala atrás. Apoya tu mano izquierda en el suelo. Estira el costado derecho. Inhala atrás. Inhalando. Regresa al centro. Brazos arriba. Y exhala. Lado contrario. Profundizamos un poco más. Inhala. Centro. Y exhala. Lado contrario. Inhalando. Regresa al centro. Lleva los brazos arriba. Y desde ahí vamos a hacer una torsión llevando la mano derecha por detrás. Y mano izquierda a tu rodilla derecha. Y desde ahí trata de llevar tu hombro derecho atrás. Inhalando. Regresa al centro. Lleva los brazos arriba. Y exhalando. Lleva tu mano izquierda atrás. Mano derecha a tu rodilla izquierda. Tu hombro. Y poco a poco regresa al centro. Estira tu espalda. Creciendo un poco más. Alargando tus costados. Y desde ahí vamos a flexionar el tronco apoyando las manos delante. Nos quedamos donde necesitemos. Con caderas bien apoyadas en las telillas. Y desde ahí camina poco a poco con tus manos. Para ir estirando tu espalda. Y relajando también esa parte baja. Esa zona lombar. También relaja tus caderas. Relaja muslos. Vamos soltando y relajando poco a poco. Y puedes caminar con tus manos hacia un lado. Estirando un costado. Inhalando. Camina con tus manos al centro. Y al exhalar lleva las manos hacia el lado contrario. Despacio. Regresa al centro. Estira tu espalda. Desde ahí vamos a juntar rodillas. Me giro para que me veáis. Juntamos rodillas. Apoyamos las plantas de los pies en el suelo. Y manos sobre tus rodillas. Desde ahí inhalando. Estira tu espalda. Abriendo pecho al frente. Llevando hombros atrás. Y exhalando. Redondea tu espalda. Llevando peso hacia atrás. Estirando tus hombros. Con el cuello relajado. Y muévete con tu respiración. Desde ahí. Inhala. Abre pecho. Arquea tu columna. Llevando hombros atrás. Y exhalando. Redondea. Inhala. Abre más y más tu pecho. Hombros atrás. Y exhalando. Redondea. Inhala. Abre. Y exhala. Redondea. Vamos movilizando poco a poco todo el cuerpo. Inhala. Abre más y más tu pecho. Y exhalando. Redondea. Con la próxima inhalación. Regresa al centro. Estira tu espalda. Hombros relajados. Y desde ahí. Eleva tus piernas. Nos colocamos en la base. En la postura del barco. Puedes colocar tus brazos a los lados. O bien sujetar tus piernas por debajo. Activa tu abdomen. Piernas fuertes. Vamos activando poco a poco todo el cuerpo. Vamos despertándolo. Desde ahí. Inhala. Con la exhalación. Proba a subir un poco más tus pies. Esos cuadrines fuertes. Abdomen activo. Inhala. Y exhala. Y probamos a subir un poco más. Queremos plegarnos como un libro. Aguantamos. Y desde ahí lentamente vamos a cruzar las piernas. Nos impulsamos. Y nos colocamos en cuadrupedia. Cuatro puntos de apoyo. Con manos en línea con hombros. Y rodillas en la anchura de tus caderas. Desde ahí. Inhalando. Arquea tu columna. Abre pecho. Rota pelvis. Mira arriba. Y exhalando. Redondea todo tu cuerpo. Empujando con fuerza con tus manos. Mira lo mío. Inhala. Abre pecho. Arquea tu columna. Mira arriba. Y exhalando. Y exhalando. Redondea. Inhala. Inhala. Abre más y más tu pecho. Mira arriba. Y exhala. Redondea. Con la próxima inhalación regresa al centro. Mantén tus palmas de las manos fuertes. Lleva rodillas un poco más atrás. Dejando todo el peso del cuerpo en las palmas de las manos. Como una plancha pero con rodillas apoyadas. Desde ahí. Inhala. Y con la exhalación baja lentamente doblando codos. Codos pegados al cuerpo. Con la inhalación activa tu espalda subiendo en una cobra. Tu pecho arriba. Hombros atrás. Y exhalando con impulso de tus manos. Siéntate sobre tus talones. Estirando tu espalda. Relajando tu cuello. Relajando tus hombros. Y vamos a repetir varias veces. Desde ahí. Inhalando. Eleva tus caderas. Y exhalando. Dobla codos. Con la inhalación activa tu espalda. Pecho arriba. Y exhalando. Lleva tus caderas atrás. Inhala. Sube. Y exhala. Dobla codos. Inhalando. Eleva tu pecho. Y exhalando. Lleva tus caderas atrás. Hombros atrás. Inhala. Sube. Y exhala. Dobla codos. Inhalando. Pecho arriba. Y exhalando. Caderas atrás. Y uno más. Inhala. Y exhala. Y exhala. Dobla codos. Con la inhalación. Lleva tu pecho arriba. Empuja suavemente con tus palmas de las manos. Hombros atrás. Desde ahí. Vamos a preparar los dedos de los pies. Y comenzamos a llevar las caderas arriba. A la postura de Adho Mukha. Perro boca abajo. Estirando bien tu espalda. Puedes mantener piernas dobladas. Acercando el pecho hacia tus muslos. Alarga tu columna. Y desde ahí. Puedes doblar y estirar tus piernas. Moviéndote con tu respiración. Balanceando el peso de tu cuerpo hacia un lado. Hacia otro lado. Para ir suavizando poco a poco todo tu cuerpo. Si sientes alguna tensión. Alguna molestia. Tratamos de suavizarla. Con nuestra respiración. Nos movemos de manera suave. Sin forzar. Desde ahí. Inhalando. Comienza a llevar tus talones. Llevando el peso del cuerpo hacia las manos. Colocándote en una plancha. Y una vez que los hombros están en línea con las manos. Dobla rodillas. Llevando tus caderas hacia atrás. Y después arriba. Haciendo círculos con todo el cuerpo. Inhala. Plancha. Y exhala. Dobla rodillas. Caderas atrás y arriba. Inhala. Plancha. Y exhala. Caderas atrás y arriba. Inhala. Plancha. Y exhala. Caderas atrás y arriba. Con la próxima inhalación. Con la próxima inhalación de una plancha. Mantén esa plancha fuerte. Y desde ahí puedes apoyar tus orillas. Para bajar lentamente hasta tumbarte sobre tu esterilla. Inhalando. Rota hombros. Inhala. 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 Lleva tus caderas arriba. Adho mukha. Perro boca abajo. Respira. Inhalando. Lleva tu pierna derecha arriba. Estirada. Y al exhalar. Dobla la rodilla hacia tu pecho. Abdomen fuerte. Fuerza con tus palmas en las manos. Inhala. Pierna atrás y arriba. Y exhala. Rodilla al pecho. Inhala. Pierna atrás y arriba. Y exhala. Dobla. Inhala. Pierna atrás y arriba. Y al exhalar dobla. Con un impulso. Apoya el pie derecho en el frente entre tus manos. Apoya tu rodilla izquierda en el suelo. Empuja tus caderas hacia adelante. Y sube con tu pecho. Brazos arriba. Relaja hombros. Respira. Despacio. Desde ahí. Lleva tus caderas hacia atrás. Estirando tu pierna derecha. Llevando los brazos hacia atrás. Inhalando. Lleva caderas hacia adelante. Brazos arriba. Abre pecho. Y exhalando. Lleva tus caderas atrás. Estirando tu pierna derecha. Inhala. Caderas hacia adelante. Brazos arriba. Y exhala. Caderas atrás. Inhala. Al frente. Brazos arriba. Y exhalando. Lleva tus caderas atrás. Mantén esa posición. Puedes apoyar tus manos en el suelo. Tratamos de relajar un poco más la pierna derecha. Cuello relajado. Respira. Despacio desde ahí. Vamos a preparar la mano izquierda por fuera del pie izquierdo. Eleva el brazo derecho. Activa glúteos. Estira todo tu costado derecho. Ahí. Respira. Y lentamente regresa con tus dos manos al frente. Vamos a activar la pierna izquierda. Mantenemos la orilla derecha bien doblada. Para subir con el pecho y los brazos arriba. Relaja tus hombros. Respira. Desde ahí entrelaza tus manos. Gira palmas hacia el techo. Y desde ahí lleva los brazos hacia un lado. Estirando un costado. Tanteamos ese equilibrio. Fuerza con tus piernas. Inhalando. Regresa al centro. Y al exhalar. Lleva las manos hacia el lado contrario. Y poco a poco regresa al centro. Suelta tus manos. Apoya las dos manos en el suelo. Prepara tus palmas en las manos fuertes. Y lleva el pie derecho atrás. Estamos a una plancha. Nos aseguramos de que las manos y los hombros quedan en línea. Y puedes mantener piernas activas. O puedes apoyar tus rodillas. Bajando lentamente. Exatulando. Inhalando. Eleva tu pecho. Empujando con tus palmas en las manos. Llevando hombros atrás. Y exhalando. Prepara los dedos de tus pies. Y lleva tus caderas arriba. Adho mukha. Perro boca abajo. Respira. Inhalando. Lleva ahora tu pierna izquierda arriba. Estirada. Y al exhalar dobla la rodilla hacia tu pecho. Abdomen fuerte. Y fuerza con tus palmas de las manos. Inhala. Pierna atrás y arriba. Y exhala. Y exhala. Rodilla al pecho. Inhala. Pierna atrás y arriba. Y exhala. Dobla. Inhala. Pierna atrás y arriba. Y exhala. Dobla. Apoya el pie izquierdo en el frente. Entre tus manos. Apoya tu rodilla derecha en el suelo. Empuja caderas hacia adelante. Y sube con tu pecho y tus brazos arriba. Relaja hombros. Respira ahí. Inhala. Y con la exhalación lleva tus caderas hacia atrás. Estirando tu pierna izquierda. Llevando brazos hacia atrás. Y nos movemos con nuestra respiración. Inhalando. Lleva caderas hacia adelante. Bracos arriba. Y exhalando. Lleva tus caderas atrás. Inhala. Enfrente. Abre techo. Y exhala. Caderas atrás. Inhala. Abre. Y exhalando. Lleva tus caderas atrás. Mantén esa posición. Puedes apoyar tus manos en el suelo. Cuello relajado. Respira. Desde ahí preparamos la mano derecha por fuera. Del pie derecho. Activa glúteos. Empujando caderas hacia adelante. Y el brazo izquierdo arriba. Estirando todo tu costado. Respira. Y lentamente regresa con tus manos al frente de tu esterilla. Activa tu pierna derecha. Y desde ahí subimos. Con el pecho y los brazos arriba. Relaja hombros. Entrelaza los dedos de tus manos. Y gira palmas hacia el techo. Mantén tus piernas fuertes. Lleva los brazos hacia un lado. Estirando un costado. Inhalando. Regresa al centro. Y al exhalar. Lleva los brazos hacia el lado contrario. Y poco a poco regresa al centro. Suelta tus manos. Apoya manos en el suelo. Palmas de las manos fuertes. Lleva el pie izquierdo atrás. Plancha. Puedes apoyar rodillas. Bajando lentamente. Tensaturanga. Inhala. Urna mukha. Pecho arriba. Hombros atrás. Y exhalando. Prepara los dedos de tus pies. Y lleva tus caderas arriba. Adho mukha. Perro boca abajo. Respira ahí. Y lentamente camina. Con tus pies hacia el frente. Hacia tus manos. Y sube poco a poco hacia arriba. Desenrollando tu columna. Véntegrada. Véntegrada. Y rota hombros. Relaja tu cuello. Nos preparamos para hacer el salvo al sol. Con pies juntos. Al principio de la cerilla. Piernas activas. Desde ahí inhalando. Estira todo tu cuerpo. Llevando los brazos arriba. Palmas juntas. Y exhalando. Flexiona el tronco. Puedes doblar tus rodillas. Llevando manos al suelo. Inhalando. Estira tu espalda hacia adelante. Y al exhalar. Prepara manos en el suelo. Y lleva un pie atrás. Y otro pie atrás. Plancha. Podemos apoyar rodillas. Para bajar lentamente. Enshaluranga. Inhala. Urna mukha. Pecho arriba. Palmas de las manos fuertes. Y exhalando. Prepara los dedos de tus pies. Y lleva tus caderas arriba. Adho mukha. Perro boca abajo. Respira. No pasa nada. Si tus talones no tocan el suelo. Podemos doblar rodillas. Todo lo que necesitemos. Importante que las palmas de las manos estén fuertes. Enraizadas con el suelo. Empujando. Cadeas atrás y arriba para alargar la columna. Desde ahí. Inhala. Y con la exhalación. Prepara tus rodillas. Mira hacia adelante. Y camina con un pie. Y otro pie. Estira tu espalda. Y exhalando. Te pliegas con el pecho hacia tus muslos. Inhalando. Sube con todo tu cuerpo arriba. Creciendo. Palmas juntas. Y exhalando. Lleva las manos al centro. Samastitri. Repetimos. Inhala. Brazos arriba. Y exhalando. Flexiona el tronco. Manos al suelo. Inhalando. Estira tu espalda hacia adelante. Y al exhalar. Prepara tus palmas de las manos. Y puedes saltar o llevar un pie atrás. Otro pie atrás. Bajamos lentamente. Chaturanga. Inhala. Urdamukha. Pecho arriba. Y exhalando. Lleva tus caderas arriba. Adho mukha. Perro boca abajo. Inhala. Y con la exhalación. Prepara tus rodillas. Mira hacia adelante. Y salta o camina con tus pies. Estira tu espalda. Y exhalando. Te pliegas. Inhalando. Sube. Con todo tu cuerpo arriba. Palmas juntas. Y exhalando. Lleva las manos al centro. Samastitri. Uno más. Inhala. Brazos arriba. Y exhalando. Lleva las manos al suelo. Inhalando. Estira tu espalda hacia adelante. Y con la exhalación. Prepara tus palmas de las manos. Y puedes probar a saltar atrás para ello. Vamos a preparar las palmas de las manos fuertes. Como si quisiéramos agarrar el suelo. Y probamos a saltar atrás. Directamente doblando codos. Saturanga. Inhala. Hurda. Munka. Pecho arriba. Y exhalando. Lleva tus caderas arriba. Adho. Munka. Perro boca abajo. Respira. Con la próxima inhalación. Lleva tu pierna derecha arriba. Estirada. Y al exhalar. Apoya el pie derecho en el frente. Entre tus manos. Y desde ahí. Sube con tu pecho. Brazos arriba. Estira espalda. Relaja hombros. Mantén tu rodilla derecha bien doblada. Desde ahí. Vamos a entrelazar manos por detrás. Tirando fuerte de los brazos hacia atrás. Abriendo pecho. Y desde aquí. Lleva el hombro derecho. Hacia tu rodilla derecha. Puedes apoyar tu rodilla izquierda en el suelo si lo necesitas. O bien mantenemos pierna fuerte. Manos hacia adelante. Cuello relajado. Con cada exhalación. Profundiza. Estirando un poco más esos hombros. Y despacio. Sube con tu pecho arriba. Suelta el agarre de tus manos. Lleva los brazos arriba. Inhala. Y desde ahí. Vamos a mirar un punto fijo en el frente. Probamos el equilibrio. Llevando. Brazos hacia atrás. Eleva tu pierna izquierda. Formándote con tu cuerpo. Y desde ahí. Prueba llevar brazos hacia adelante. Estirándote por completo. Inhala. Y exhalando. Regresa de nuevo. Con el pie izquierda atrás. Brazos arriba. Y al exhalar. Gira apoyando el talón izquierdo. Estirando tus brazos. Vieres redos. Inhalando. Gira tu palma derecha arriba. Y al exhalar. Estira el costado derecho. Mano izquierda. Tu pierna izquierda. Hombros relajados. Inhalando. Regresa al centro con tu pecho. Y al exhalar. Puedes llevar el brazo derecho al muslo. O mano derecha al suelo. Brazo izquierdo arriba. Abre bien tu hombro izquierdo. Respira. Y desde ahí. Con fuerza. Con las plantas de los pies. Sube de nuevo al centro. Guerrero dos. Gira tu palma derecha arriba. Y profundiza. Creando espacio en todo tu costado derecho. Y ahora vamos a extender la pierna derecha. Dos piernas fuertes. Imagina. Que te están tirando de la mano derecha hacia adelante. Y quieres estirar todo ese costado. Y cuando ya no puedas más. Apoya la mano derecha en tu pierna. En tu empeine. A la altura que necesites. Brazo izquierdo arriba. Tenemos que imaginar. Que tenemos una pared delante. Y otra detrás. Y queremos alinear todo el cuerpo ahí. Inhala. Y exhalando. Desde ahí. Apoya tu mano izquierda en el suelo. Junto al pie derecho. Puedes doblar un poco tu rodilla derecha. Y lleva el brazo derecho arriba. Para hacer una suave torsión. Alineando tus hombros. Un poco más intensa. Respira. Y lentamente apoya tu mano derecha en el suelo. Gira el talón izquierdo. Prepara tus palmas y las manos fuertes. Y lleva el pie derecho atrás. Estamos en una plancha. Podemos apoyar rodillas para bajar. Lentamente. Exhalando. Inhalando. Eleva tu pecho. Ramukha. Y exhalando. Prepara los ojos de tus pies. Y lleva tus caderas arriba. Adho mukha. Perro boca abajo. Inhalando. Pierna izquierda arriba. Estirada. Y al exhalar. Apoya el pirizquero en el frente. Entre tus manos. Inhalando. Desde ahí. Sube con tu pecho. Brazos arriba. Relaja tus hombros. Respira. Relaza tus manos por detrás. Tirando fuerte de los brazos hacia atrás. Y lentamente. Lleva el hombro izquierdo hacia tu rodilla. Manos hacia adelante. Podemos mantener pierna derecha fuerte. O bien apoya rodilla derecha en el suelo. Si lo necesitamos. Para que sea más estable la postura. Manos hacia adelante. Profundiza. Y despacio sube con tu pecho arriba. Soltando tus manos. Brazos arriba. Inhala. Y exhalando. Miramos a un punto fijo en el frente. Probamos ese equilibrio con esta pierna. Vamos a elevar la pierna derecha. Llevando brazos hacia atrás. Formándote con el cuerpo. Siente como te encuentras hoy. Como sientes tu equilibrio. Cada día somos personas diferentes. Nos encontramos de manera distinta. Sensaciones diferentes con nuestro equilibrio en cada práctica. Desde ahí. Proba a estirar los brazos hacia adelante. Respira ahí. Y exhalando. Regresa. Apoyando el pie derecho detrás. Brazos arriba. Mantenemos rodilla izquierda doblada para girar hacia el lado derecho. Estirando brazos guerreros. Inhalando. Gira tu palma izquierda hacia arriba. Y al exhalar estira el coso a la izquierda. Mano derecha a tu pierna derecha. Hombros relajados. Inhalando. Regresa al centro con tu pecho. Y lleva el brazo izquierdo al muslo. O puedes llevar la mano izquierda al suelo. Brazo derecho arriba. Abre bien tu hombro derecho. Mantén hombros en línea. Y desde ahí con fuerza. Sube de nuevo al centro guerrero dos. Gira de nuevo tu palma izquierda. Y profundiza. Creando más espacio en todo tu costal izquierdo. Y vamos a extender la pierna izquierda. Manteniendo dos piernas fuertes. Lleva la mano izquierda hacia adelante. Imaginando que quieres tocar la pared de delante. Y cuando ya no puedas más. Apoya tu mano izquierda en tu pierna. En tu empeine. Brazo derecho arriba. Priconasana alineando hombros. Respira. Y despacio. Apoya tu mano derecha en el suelo. Puedes doblar un poco tu rodilla izquierda. Brazo izquierdo arriba. Torsión. Hombros en línea. Hombros en línea. Respira. Respira. Vamos a fluir un poco más. Vamos a repetir la misma secuencia pero moviéndonos con cada inhalación, con cada exhalación. Nos muevemos de manera suave, sin forzar, inhalando. Lleva tu pierna derecha arriba, estirada. Y al exhalar, apoya el pie derecho en el frente entre tus manos. Inhalando. Inhalando, sube con tu pecho, brazos arriba. Lleva. Y lentamente, entrelaza manos por detrás, tirando fuerte de los brazos hacia atrás. Despacio, lleva el hombro derecho hacia tu rodilla. Manos hacia adelante. Cuello relajado. Inhalando, sube con tu pecho, soltando manos, brazos arriba. Inhala. Y exhalando, mira un punto fijo. Eleva tu pierna izquierda. Probamos una vez más el equilibrio desde ahí. Con la próxima inhalación, lleva los brazos hacia adelante. Y al exhalar, apoya tu pie izquierdo detrás, brazos arriba. Mantén tu rodilla derecha doblada. Gira hacia la izquierda, estirando tus brazos. Guerrero dos. Inhala. Palma derecha arriba y con la exhalación, estira el costado derecho. Mano izquierda tu pierna, hombros relajados. Fuerza con las plantas de tus pies. Inhalando, regresa al centro. Y al exhalar, brazo derecho al muslo o mano derecha al suelo. Abre más y más tu hombro izquierdo. Siente cómo están tus caderas ahí. Y con fuerza subimos de nuevo al centro. Guerrero dos. Gira tu palma derecha, profundiza. Y vamos a extender la pierna derecha. Dos piernas fuertes. Lleva la mano derecha hacia adelante, estirando todo tu costado. Hasta bajar mano derecha a tu pierna. Brazo izquierdo arriba, trikonasana. Alineando hombros, imaginando que tenemos una pared delante, otra detrás. Queremos alinear todo el cuerpo. Inhala. Y al exhalar, apoya tu mano izquierdo en el suelo. Brazo derecho arriba, hombros en línea. Y despacio, regresa con tu mano derecha. Lleva el pie derecho atrás, plancha. Y baja lentamente, chaturanga. Inhala. Inhala. Urga, muca, pecho arriba. Y exhalando, lleva tus caderas arriba. Adho, muca, perro boca abajo. Inhalando. Lleva ahora tu pierna izquierda arriba, estirada. Y al exhalar, apoya el pie izquierdo en el frente, entre tus manos. Inhalando, sube con tu pecho, brazos arriba. Desde ahí, entrelaza manos por detrás, estirando fuerte de los brazos hacia atrás. Lentamente, lleva el hombro izquierdo hacia tu rodilla, manos hacia adelante, profundiza. Con la próxima inhalación, sube con tu pecho arriba, suelta tus manos, brazos arriba, inhala. Y al exhalar, probamos una vez más el equilibrio. Mirando a un punto fijo en el frente, eleva tu pierna derecha, formando. Inhala con tu cuerpo, probamos. Y desde ahí, inhalando, estira los brazos hacia adelante. Y exhalando, apoya tu pie derecho detrás, brazos arriba. Mantén tu rodilla izquierda bien doblada. Y gira apoyando el talón derecho, estirando tus brazos, guerrero dos. Inhala, palma izquierda arriba. Y con la exhalación, estira el costado izquierdo y la mano derecha a tu pierna, los hombros relajados. Inhalando, regresa al centro. Y con la exhalación, brazo izquierdo al muslo, o mano izquierda al suelo. Abre bien tu hombro derecho. Y con fuerza, sube de nuevo al centro, gira tu palma izquierda, profundiza. Desde ahí, vamos a extender la pierna izquierda. Mantén tus dos piernas fuertes. Y lleva la mano izquierda hacia adelante, estirando todo tu costado. Hasta bajar, mano izquierda a tu pierna. Brazo derecho arriba, trikonasana, profundizamos, alineando hombros, caderas. Y lentamente apoya tu mano derecha en el suelo, junto al pie. Brazo izquierdo arriba, torsión. Profundizamos, abrimos un poco más eso en la izquierda. Lentamente regresa con tu mano izquierda, prepara tus palmas fuertes. Lleva el pie izquierdo atrás. Y bajamos de espacio, chaturanga. Inhala, urna, muca, pecho arriba. Y exhalando, prepara los ojos de tus pies. Lleva tus caderas arriba, adho, muca, perro, boca abajo. Respira ahí. Puedes doblar y estirar tus piernas. Balancearte hacia un lado, hacia otro. Soltando, relajando. Y lentamente prepara tus rodillas. Mira al frente y puedes saltar o caminar con tus pies hasta tus manos. Estira tu espalda. Y exhalando, quédate ahí. Balanceate hacia los lados. Soltando, relajando tu cuello, tus hombros. Puedes agarrar los codos con las manos. Y balancearte hacia los lados, dejando cualquier tensión. También cualquier preocupación. Estás donde estás. Simplemente respira. Y vamos a soltar el agarre de nuestros codos. Mantén rodillas ligeramente dobladas. Y entrelaza manos por detrás con brazos activos, codos bloqueados. Trata de llevar manos hacia adelante, estirando un poco más esos hombros. Cuello relajado. Inhala. Y exhala. Inhala. Profundiza. Inhala profundamente. Y exhala lentamente. Y despacio, suelta tus manos, relaja tus brazos, relaja tus hombros. Inhalando, estira tu espalda. Abre pecho. Y con la exhalación, prepara tus palmas de las manos en el suelo. Puedes saltar o caminar con un pie atrás. Otro pie atrás. Bajamos lentamente. Derecha adorando. Inhala. Y lentamente regresa con tu cadera. Vamos a apoyar la rodilla derecha en el suelo. Más o menos queda en línea con la muñeca derecha. Sacamos el pie hacia el lado contrario. Pierna izquierda estirada. Y caerás en línea mirando hacia adelante. Respira. Puedes quedarte con manos apoyadas. O bien, podríamos ir bajando apoyando codos. O si tenemos algún cojín a mano, podríamos apoyar un cojín delante para ir graduando esa bajada. Apoyamos codos en el cojín, en la almohada, lo que tengamos. O si estamos en una posición cómoda, podemos bajar los codos al suelo. En la postura de la paloma. Respiramos. Lentamente regresa caminando con tus manos. Estira tu espalda. Apoyamos mano derecha en el medio de la esterilla. Para doblar rodilla izquierda agarrando el pie por detrás con la mano izquierda. O bien, podemos quedarnos con el pie a la altura del codo, más o menos. La idea sería hacer un agarre completo con manos entrelazadas. Si no llegamos, no pasa nada. Nos quedamos aquí. O nos quedamos sujetando el pie. Diferentes opciones. Y respira y abre pecho. Y poco a poco suelta tu pierna izquierda, regresa con tus manos al frente. Y vamos a dejar caer la cadera derecha hacia el lateral para pasar la pierna izquierda hacia adelante. De manera que queda la rodilla derecha abierta hacia el lado. Formamos un ángulo recto con nuestras piernas. Desde ahí podemos doblar un poco la rodilla izquierda. Inhalando, estira tu espalda, brazos arriba. Y al exhalar, flexiona el tronco agarrando tu pie, tu pierna, lo que necesites. ¿De acuerdo? Pero podemos doblar rodilla para asegurarnos de que la espalda se mantiene recta. ¿De acuerdo? Y que hacemos una buena flexión de cadera y no nos hacemos daño en la zona lumbar. Abdomen activo. Inhala. Y exhalando, baja el pecho hacia tu muslo. Vamos profundizando poco a poco. Y desde ahí con cuidado suelta tu pie, tu pierna, sube con tu pecho arriba. Lleva tu mano derecha por detrás alineando tu espalda. Mano izquierda a tu rodilla derecha, rodilla contraria. Inhalando, estira tu espalda y con la exhalación lleva tu hombro derecho atrás. Y desde ahí preparamos esa mano derecha fuerte en la esterilla. Vamos a activar glúteos, elevando caderas, estirando todo el costado izquierdo. Y lentamente regresa con tus caderas. Estira tu pierna derecha. Aprovechamos aquí para relajar un momento rodillas, relaja muslos. Y podemos ir directamente a la plancha, llevando piernas hacia atrás. ¿De acuerdo? Diferentes opciones. O bien, probamos hacer un Ginyasa, una transición entre postura y postura. Para ello, cruzamos piernas, nos impulsamos llevando manos hacia adelante. Con un impulso lanzamos piernas atrás. Y bajamos de espacio, Chaturanga. Inhala, eleva tu pecho, Burdamukha. Y exhalando, prepara los dos de tus pies y lleva tus caderas arriba. Adho Mukha, perro boca abajo. Inhalando, lleva tu pierna izquierda arriba, estirada. Y al exhalar, gira tu cadera hacia el techo, rotando pelvis, puedes doblar tu rodilla. Creamos más espacio en todo el costado. Y lentamente regresa con tu cadera. Y vamos a llevar con cuidado la rodilla izquierda al suelo, más o menos en línea con la muñeca izquierda. Sacamos el pie hacia el lado contrario. Pierna derecha estirada, caderas en línea, relaja tus hombros. Y puedes quedarte aquí. O de nuevo, podríamos usar un cojín, si lo necesitamos, para apoyar los codos. O podríamos bajar, de nuevo, los codos al suelo. Relajando, poco a poco, sacaderas. Siente como se estira toda la parte del micromedio. Postura. Que alivia problemas de ciática, falsa ciática. De acuerdo, si tenemos molestias, descomprimimos toda la zona lumbar, zona del glúteo. Vamos relajando poco a poco con cada exhalación. Y con cuidado, regresamos con las manos de espacio, estirando la espalda. Apoya ahora la mano izquierda en el medio de tu cerilla. Y dobla tu rodilla derecha, agarrando el pie por detrás. De nuevo a la altura que necesitemos. Abre bien tu pecho, respira. Respira. Y despacio, suelta tu pierna derecha. Deja caer tu cara izquierda. Y pasamos la pierna derecha al frente. Abriendo rodilla izquierda hacia el lateral. Formando un ángulo recto con nuestras piernas. Y podemos doblar rodilla derecha. Inhalando, estira tu espalda, brazos arriba. Y exhalando, flexiona el tronco, agarrando tu pie, tu pierna, lo que necesites. Pero mantenemos todo el rato abdomen activo. Inhala. Y exhala. Inhala. 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 Y poco a poco, sube con tu pecho arriba. Estira tu espalda, rota tus hombros. Lleva tu mano izquierda por detrás, apoyándola en el suelo. Mano derecha a tu rodilla izquierda. Inhalando, estira tu espalda. Y al exhala, lleva tu hombro izquierdo atrás. Disfruta de esa torsión. Respira. Y lentamente desde ahí, prepara tu palma izquierda fuerte en el suelo. Vamos a activar lúteos. Para elevar las caderas, estirando todo el costado derecho. Respira. Y lentamente regresa con tus caderas. Estira tu pierna izquierda. Relaja un momento. Tus orillas. Nos preparamos. Probamos a hacer otro indiasa de nuevo. Cruzamos piernas. Nos impulsamos con ayuda de las manos. Para lanzar pies atrás. Bajando lentamente. Saturanga. Inhala. Eleva tu pecho. Urra mukha. Y exhalando, prepara los dos de tus pies. Y lleva tus caderas arriba. Adho mukha. Perro boca abajo. Desde ahí. Vamos a separar los pies hacia la anchura de la esteril. Y ya. Para llevar mano derecha por fuera de tu pierna izquierda. Tirando de la pierna hacia ti. Para trabajar la torsión. Respira. Despacio y regresa con tu mano derecha. Y lleva ahora la mano izquierda hacia la pierna contraria. Y poco a poco regresa con tu mano izquierda. Puedes cerrar el paso de tus pies. Y lleva todo el peso del cuerpo hacia las manos. Colocándote en una plancha. Y vamos a bajar despacio hacia el suelo. Podemos apoyar rodillas. Hasta tumbarnos sobre la esterilla. Desde ahí rota tus hombros. Entrelaza tus manos por detrás. Tirando fuerte de los brazos hacia atrás. Y desde ahí. Sube. Con todo tu cuerpo arriba. Espalda fuerte. Glúteos activos. Piernas fuertes. Y tiramos de las manos hacia atrás. Para abrir bien el pecho y los hombros. Una respiración fluida. No te cortamos. Inhala. Y exhala. Subimos un poco más. Y lentamente baja con todo tu cuerpo hacia el suelo. Suelta tus manos. Apoya manos a la altura de tu pecho. Impúlsate. Y siéntate sobre tus talones. Estirando tu espalda. Relajando tu cuello. Relajando tus hombros. Embalasana. Postura de niño. Postura de descanso. Dejando caer todo el peso hacia el suelo. Relaja el cuello. Respira. Respira. Desde ahí puedes caminar con tus manos hacia un lado. Estirando un costado. Inhalando. Inhalando. Camina con tus manos al centro. Y al exhalar lleva las manos hacia el lado contrario. Inhalando. Despacio regresa con tus manos al centro. Y sube lentamente con tu pecho arriba. Desenrollando tu columna. Estirando tu espalda. Rotando tus hombros. Puedes mover también tu cabeza. Relajando tu cuello. Inhalando. Y vamos a dejar caer caderas para pasar las piernas al frente. Vamos a abrir las piernas hacia el lateral. Me giro para que veáis mejor. Mantenemos piernas bien activas. ¿De acuerdo? Cuadres fuertes. Desde ahí, si nos cuesta mantener la posición, la espalda recta. ¿De acuerdo? Tendemos a llevar el peso hacia atrás. Podemos colocar un cojín por debajo de las caderas. Así elevamos mejor caderas. Y nos permite flexionar de manera un poco más cómoda hacia adelante. ¿De acuerdo? Apoyamos manos en el frente donde necesitemos. Desde ahí inhala. Y al exhalar voy caminando despacio. Flexionando el tronco hacia adelante. Me quedo donde necesite. Inhala. Y exhalando. Voy caminando un poco más. Despacio, sin prisa. Sintiendo cómo te encuentras. Cómo sientes cada parte de tu cuerpo. Mucho cuidado con tu espalda, con tus caderas. Abdomen activo. Vamos poco a poco. Profundizando con cada exhalación. Y lentamente sube con tu pecho arriba. Estira tu espalda, rota hombros. Desde ahí vamos a probar un equilibrio. Dobla tus rodillas con ayuda de tus manos idóneas. Y vamos a agarrar el dedo gordo de cada pie. ¿De acuerdo? No pasa nada si nos caemos hacia atrás. La idea es ir llevando peso hacia atrás. Voy a girarme para que me veáis de nuevo. Agarro el dedo gordo de cada pie. Estira espalda. Y lleva el peso hacia atrás. Y poco a poco eleva los pies del suelo. Y puedes quedarte aquí. La idea es ir estirando poco a poco las piernas hacia los lados. Y si me caigo hacia atrás no pasa nada. Vuelvo a impulsarme para subir. A ese equilibrio abdomen fuerte. Piernas activas. Respira ahí. Abre pecho. No te hundas. Puedes mantener piernas dobladas. No pasa nada. Como siempre digo, priorizamos la espalda. Una espalda recta. Y desde ahí puedes probar a juntar los pies en el centro. De igual forma podemos mantener piernas dobladas. Espalda recta. Respira. Y desde ahí vamos a ver qué tal. A ver qué ocurre. Vamos a soltar los pies. Podemos quedarnos sujetando las piernas. Navasana. Postular el barco. Abtonen fuerte. Piernas fuertes. Y desde ahí probamos a bajar todo lo despacio que podamos. Con el pecho. Con las piernas. Hasta tumbarnos sobre la esterilla. Apoyando la cabeza en el suelo. Dobla tus rodillas. Abrázalas. Masajea tu espalda. Balanceate hacia los lados. Soltando. Relajando. Respira. Y despacio desde ahí suelta tu pierna izquierda. Pierna completamente relajada. Y tira fuerte de la rodilla derecha hacia tu hombro. Evitando costillas. Y con tu mano izquierda comienza a llevar la rodilla hacia el lado contrario. El brazo derecho queda estirado y los hombros completamente relajados. Disfruta de esa torsión. Crea espacio en todo tu costado. Respira. Y lentamente regresa con tu pierna al centro. Tirando fuerte de ella. Y al exhalar suelta tu pierna derecha. Dobla ahora tu rodilla izquierda. Tirando fuerte de la rodilla hacia tu hombro. Y desplazada. Y desplazada. Y desplazada. Y desplazada. Y con tu mano derecha comienza a llevar la rodilla hacia el lado contrario. De manera que queda el brazo izquierdo estirado y los hombros relajados. Despacio regresa con tu pierna al centro. Tira fuerte de la rodilla hacia ti. Y exhalando suelta esa pierna. Abraza tus dos rodillas apretando todo tu cuerpo un momento. Activando abdomen. Cabeza hacia tus rodillas. Y tira fuerte, fuerte, fuerte. Y exhalando comienza a relajar tus piernas. Comienza a relajar tus brazos, tus hombros, tu cuello. Palmas miran hacia el techo. Cierra los ojos. Y siente como cae todo tu cuerpo completamente relajado. Simplemente respira. Postura de Shavasana. Relajación final. Y comienza a mover tus pies. Mueve tus manos. Tu cabeza de un lado a otro. Inhalando estira los brazos, estira todo tu cuerpo. Y al exhalar, dobla tus rodillas y gira hacia un lado. Y poco a poco, incorpórate. Y siéntate en una postura cómoda, manteniendo tus ojos cerrados. Una vez más, quiero que te observes, que te prestes atención y que te agradezcas el regalarte este momento del día a ti. Para escucharte, para sentirte. Para escucharte, para sentirte. Importante. Prestarnos atención cada día. Sentir que necesitamos en cada momento. Como nos encontramos. Para completar tu día, como te apetezca. Todo depende de ti. De cómo afrontes tu vida. De cómo reacciones a cada situación. Venga lo que venga por delante. Igual que en la práctica. Aprendemos a fluir con lo que venga. Gracias por compartir este momento del día conmigo. Que tengáis un buen día. Namasté. Gracias.